Tras la debacle de la extrema izquierda en Valencia, no es difícil entender por qué ha ocurrido. Veamos cómo izquierda y derecha hablaban en la campaña. Los que habéis venido de los demás rincones de nuestra comunidad sabéis perfectamente que esta plaza que hemos elegido hoy para reunirnos constituye desde hace décadas el corazón mismo de Valencia y que ocupa por eso un lugar muy especial en el corazón de todos los valencianos. Hace 200 años, sin embargo, el corazón de nuestra antigregne latía a pocos metros detrás de donde me hallo, en la plaza del Mercado. Y fue allí donde un día de mayo de 1808, espoleada por el grito de un humilde payeter, hijo de Paiporta y vecino de Patraix, la valenciana arrogancia que siempre ha tenido por punto no olvidarse de Sagunto y acordarse de Numancia, decidió nada más y nada menos que alzarse en armas contra el todopoderoso emperador de los franceses. Convencida de que en tocando a Dios y al Rey, a nuestras casas y hogares, todos somos militares y formamos una grey. Para rebelarse contra quienes pretendían robar nuestra dignidad, manchar nuestros símbolos y pisotear nuestras instituciones, Vicente Domènech no contó con más medios que la silla en la que se encaramó, ni con más armas que una caña, ni con más escudo que una imagen de la mare de deudas de San Paráts y otra de su rey. Y aún así, ¡viva la Mare de Déu! ¡Viva la Mare de Déu des de San Paráts! O mientras que en Madrid, Isabel Díaz Ayuso se niega a aplicar la ley de vivienda en un auténtico ejercicio de resistencia al gobierno central, aquí se aplicará hasta la última coma de la ley de vivienda y estáis abriendo camino. Porque lo que les molesta, les molesta profundamente que una mujer sorda, una mujer bollera o también un republicano puedan ser alcaldesa o presidente de la Generalitat en esta tierra. Les molesta profundamente. Lo que les molesta y lo que les ofende es que quienes acabamos con eso que... O les ofende vuestras hectáreas verdes, vuestros carriles bici, vuestras tasas turísticas o vuestras... Voy, voy, es que me están diciendo que tengo que cortar. Y claro, yo tenía aquí todo el speech organizado. Con Vox, Valencia será siempre una provincia y la comunidad valenciana, una región orgullosa de su pertenencia a España y orgullosa de su propia identidad. Pero no será jamás ni un protectorado ni una colonia del separatismo catalán. Hemos venido para impedirlo y no lo van a conseguir nunca. ¡Hola, hola, gente valiente! ¿Cómo estamos? ¡Gente valiente! ¡Hola, gente valiente! ¡Voy a empezar! ¡Hola, hola, hola, hola! Tengo que decir que soy sorda, debo decirlo, debo decirlo. Soy la primera en la historia democracia. La primera candidata sorda, la primera candidata sorda. Y en España y en Europa lo soy. Y la segunda candidata lesbiana, la segunda candidata, porque ya tuvimos una, ya tuvimos una, que era bien mala. Rita Barbera, ¿os acordáis, verdad? Pues va a entrar la buena, va a entrar la bollera buena, va a entrar la buena. Porque nosotros distinguimos entre los leales y los traidores. Y estamos hartos de ver cómo en España se ha premiado sistemáticamente la traición del separatismo vasco y del separatismo catalán. El que más presionaba, el que más chantajeaba, incluso el que más mataba, ese era al que más se le concedía. Y el que era más leal a España, ese era el que se veía perjudicado con la financiación autonómica, con las infraestructuras y absolutamente con todo. No se han hecho políticas de vivienda en cuatro años en la ciudad de Valencia. No se ha afrontado la turistificación. Igual, también, nos hemos enterado que hay 6.000 apartamentos turísticos ilegales. Ahora el ayuntamiento se ha dado cuenta. 6.000 apartamentos turísticos ilegales en la ciudad de Valencia. ¿Cómo puede ser esto? ¿Dónde está la inspección? ¿Dónde está la inspección? Esa España en la que se ha convertido en un derecho ocupar las viviendas de los demás. Cuando había que sacar de una patada inmediatamente al que roba la propiedad, lo más sagrado que tienen las personas para ser libres, para tener seguridad y para tener una familia. Una España en la que los violadores y los pederastas reciben el premio de unas ministras psicópatas y son puestos o en la calle o se rebajan sus condenas. El racismo afecta a muchos trabajadores y trabajadoras de este país. Claro que el fascismo crece en nuestras sociedades. Negro, mono, bollera, ¿te crees que por ser sorda y lesbiana eso representa un mérito para ser candidata? Feministas, malfolladas. ¿Dónde se escuchan estos discursos? No, yo no soy racista, me encantan las mujeres asiáticas. Una España en la que se escarcela a los terroristas y no solo se les escarcela, cuando llegan a sus pueblos llenos de odio y de miedo, se les homenajea. Cuando no deberían haber salido nunca de prisión por los crímenes que han cometido. Y si lo hacen, deberían esconderse en un agujero y pagar la vergüenza, pagar con oprobio los gigantescos crímenes que han cometido. Cada vez que alguien le dice a una mujer trans que no es una mujer, crece el fascismo. Todo nuestro desprecio, todo nuestro desprecio a aquellos que atacan los derechos humanos. Todo nuestro desprecio a los que hacen el juego, a los fascistas. Desprecio democrático con toda la contundencia. ¿Quién va a silenciar este Visca Valencia? ¡Y viva España! ¡Viva! El fascismo es un problema social en España. El fascismo está en los parlamentos, claro que sí. Pero el fascismo también está en las televisiones. Y de las televisiones llega a las escuelas. Y de las televisiones llega a las familias también. Y llega a los centros de trabajo. ¿Quién no ha escuchado comentarios que proceden de fascistas en las cenas de Navidad? Hacer lo que tenemos que hacer, que es recuperar esas libertades que teníais, esas libertades sagradas que han sido perdidas porque su cielo ideológico es el infierno del sentido común y el infierno de las clases medias. Y por eso nosotros nos comprometemos a recuperar todas y cada una de las libertades. Una a una. Sin pedir permiso a la izquierda. Sin pedir perdón a los que merecen ser acusados y deben disculparse. Sin mirar de reojo ante los que tienen más miedo de vergüenza. Y sin miedo a nada ni a nadie. ¡Adelante españoles de Valencia! ¡Visca Valencia! ¡Viva España! ¡Viva! Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.